Inhalo y exhalo, recuperando el ritmo de mi corazón. Desde ahí voy a juntar los dedos pulgares de mis pies, abro lo que más pueda las rodillas. Llevo los glúteos hacia atrás, mis brazos se extienden al frente. Llevo los glúteos atrás a los talones, extiendo los brazos al frente. Y respiro, los brazos están bien extendidos, las manos hacen dos funciones, se extienden al frente pero también empujan hacia atrás. Y desde ahí hago presión desde mis axilas hacia la tierra para que mi espalda se extienda un poco más, inhalo y exhalo. Eso es, llevo bien los glúteos atrás, respiren. Speedo. Gracias. Ahí lentamente con las manos caminan hacia las rodillas, elevando el tronco, juntan las rodillas, quedamos en la postura de la roca, enderezando la espalda, miro al frente.